Hicimos una muy buena pretemporada, de acuerdo al tiempo que había, que no era mucho, pero con volúmenes e intensidades que creímos conveniente. Pero fundamentalmente por la predisposición de los jugadores, entonces eso avala cualquier tipo de organización que uno tenga en la previa. Me siento muy satisfecho por cómo nuestros jugadores se desenvolvieron y cómo se impregnaron de lo que necesitábamos en la búsqueda de objetivos para llegar de la mejor manera posible al campeonato. Teníamos varios objetivos. Desde lo futbolístico, tratar de sostener la idea de juego que tuvimos en grandes pasajes del año pasado, fundamentalmente en los últimos partidos. Y lo logramos, o por lo menos vimos que lo podemos sostener e incrementar, corrigiendo los errores necesarios. En cuanto a otros objetivos, lo corto de la pretemporada y ya teniendo un plantel estable, quiero hacer un paréntesis ahí. Muchas veces tenemos acostumbrados las instituciones del fútbol argentino a cada seis meses cambiar todo. Yo creo que eso es un factor de inestabilidad y a veces acostumbramos a la gente a que no viene nadie y en realidad lo más importante es sostener lo que se tiene. Entonces en ese sentido, volviendo al partido de entrenamiento o los amistosos, eso para nosotros fue un handicap importante. Porque lo que tratamos de incrementar son nuevas actitudes dentro del terreno, pero fundamentalmente sostener lo que queríamos que hacíamos bien. Así que también fueron satisfactorios y de acuerdo a lo que pretendíamos. Nosotros somos un equipo de posesión, entonces lo voy a puntualizar en eso. Cuando sostuvimos la posesión, siempre ganamos los partidos. Cuando no las sostuvimos, a veces algunos no los perdimos y otros no los perdimos. Entonces ese es el foco que yo pretendo para un equipo que va de la mano de mi forma de pensar, de los jugadores que tenemos y de la historia de la institución. Ser un equipo verdaderamente poseedor de la pelota e ir en búsqueda del triunfo cualquiera sea la cancha y cualquiera sea el rival. Entonces en ese sentido tiene que ver con lo que me gusta y con lo que no me gusta. O lo que me gusta y lo que hay que corregir o no volver a hacer, que es perder la posesión del balón. En realidad creo que es una forma de pensar. Antes no pudo hablar porque no estaba, pero es una forma de estar convencido de lo que uno quiere, de saber la potencialidad que tiene el jugador, el equipo y la forma de jugar. Estar de la mano de la historia institucional, que es un equipo grande que tiene que salir a buscar partidos o el resultado en cualquier cancha, más allá de la camiseta que tengas enfrente. Y por otro lado, que para mí es fundamental, saber que uno puede como equipo, como integrante del equipo, desarrollarse, convencerse, potenciarse y llevar a cabo todo eso en cualquier situación de juego y ante cualquier rival, como dije antes. Insisto, yo creo que es una cuestión de convencimiento. No de miedo, no de duda. Después te puede salir bien o te puede salir mal, porque no siempre te sale como no quiero, pretende. Pero cuando tenés esa idea instalada, los partidos de visitantes y los logros o de local tienen que venir irremediablemente. Muy bien, hay que revalorizarlo permanentemente, porque somos seres humanos y tenemos nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Pero bueno, esa es nuestra tarea, sostener una mente positiva, energía clara, nítida, también positiva. Más allá de las vicisitudes que te toca, nosotros sabemos que, todos sabemos que vinimos a un histórico, como lo es New Soul Boys, en un momento álgido, por su situación de tabla. Eso sabemos que existe, existió cuando llegamos, pero eso no debe ser un detonante de hacer sucumbir las ideas que tenemos. Sabemos que eso está, tenemos que superarlo. Es un obstáculo que lo vamos a superar, que es nuestra meta, es nuestro deseo y tiene que ser nuestro futuro. Bueno, en realidad es un equipo que juega bien, con una postura también no conservadora. Por supuesto tiene sus detalles o defectos como tenemos cualquiera. Pero me gusta esa clase de partidos. La verdad que da espacios y eso para nosotros es importante. Una cosa es tener que ir a buscar los espacios cuando un rival se te mete todo atrás y otra cosa es cuando un equipo que tiende a ser más ofensivo, donde se generan esos espacios, lógicamente, como lo somos nosotros. Así que me gusta el partido. Tengo ganas que llegue. En realidad hicimos algo importante a mi criterio que es reducir la cantidad de jugadores de vestuario. Yo creo que es un número ideal para poder trabajar con máxima competitividad interna y donde no quede demasiada gente afuera, partido tras partida. Tenemos muchos chicos trabajando. La historia en este momento, o el momento de la historia de la institución, económicamente hablando, dice que no podés hacer grandes erogaciones. Al club hay que estabilizarlo. Pero también contamos con muy buen material en divisiones juveniles. Muchos de ellos están trabajando con nosotros, otros con reserva, en el cual estamos teniendo una interacción muy importante, muy profunda. A ver, a lo mejor para los grandes títulos mediáticamente hablando, hoy no ha venido nadie a nuestra institución. Pero yo creo que tenemos un plantel al cual se lo debe apoyar, porque estamos dotándolo de toda gente de la institución, genuinos, propios, patrimonio puro. Yo creo que es el cambio que tiene que dar, a mi entender, todas las instituciones, más allá, insisto, del momento álgido de la tabla de posiciones. Realmente hoy es una institución que tiene unas comodidades de primer nivel y las otras cuyo deterioro vienen de la mano desde tantísimo tiempo. Hay una idea institucional, una política institucional a través de quienes comandan el club, de mejorarla permanentemente, de dotar de las mejores condiciones de trabajo, ediliciamente hablando, organizativamente, con la compra de los materiales que todo plantel profesional necesita. La verdad que, bueno, de pronto cuando yo vine era un poco mi pretensión, porque soy parte de ese tipo de proyectos. En esto hay que ganar. Pero también lo otro es qué dejamos a la institución. Y entre todos, con ideas en común, yo puedo tener una idea, pero si no la veo o no se ve o no va de la mano de la decisión institucional, no sirve. Yo me iré, la institución queda. Lo más importante siempre es la institución. Y en ese sentido creo que hay una amplitud de criterios en cuanto a tratar de llevar todo lo que es la parte de entrenamiento a lo que es el hotel, que es cinco estrellas, por decirlo de alguna manera, con todas las prestaciones, las comodidades. Pero no hay que hablar del factor humano. Acá hay un factor humano grandísimo que trabaja de estajo. Cada vez se encolumnan más, cada vez estamos más alineados en un plan, en un proyecto, en una forma de pensar. Que esas son las raíces que tiene que echar toda la institución o reiniciarlas si es que las fue perdiendo. No es solo ganar. Ganar es lo más importante en esto. Y de hecho, que es lo que todos pretendemos. Pero también es ver qué dejamos a la institución. Qué ideas dejamos, qué instalaciones dejamos, qué orden dejamos. Yo creo que todos esos pequeños detalles hacen el gran detalle. Que esta institución grandísima vuelva a ser o vaya en camino de ser lo que hace poquito fue.